No puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Me duele tanto el llanto Que tu derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro lo indecible Y tu entristeces Yo quiero que la duda Llega a llorar Hemos jurado amarnos Hasta la muerte Y si los muertos aman Después de muertos Amarnos más Si yo muero primero Es tu promesa Sobre de mi cadáver Dejaré caer Todo el llanto que brote De tu tristeza Y que todos se enteren Fui tu querer Si tu mueres primero Yo te prometo Que escribiré la historia De nuestro amor Con todo el alma llena De sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre El corazón Si yo muero primero Es tu promesa Es tu promesa Sobre de mi cadáver Dejaré caer Todo el llanto que brote De tu tristeza Y que todos se enteren Fui tu querer Si tu mueres primero Yo te prometo Que escribiré la historia De nuestro amor Con todo el alma llena De sentimientos La escribiré con sangre Con tinta sangre Del corazón